Bien, Venezuela, a las 4 y 34 minutos de la tarde, hacemos otro contacto informativo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a integrantes del gran polo patriótico, continúan desplegados en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Ahí vamos a hacer un pase a el Estado Carabobo. No vamos a permitir que nada ni nadie le ponga precio a la patria de Bolívar. Hoy, en esta monumental, estamos hasta la bandera del pueblo. Allá arriba, un saludo solidario, arriba. Allá arriba, 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 arriba. Que no me vayan a llamar para este número. Mira, llámame a él y me diga que no me llame. Y que no me llame. Que tengan la llamada tú para que le digan el pueblo del torre. ¡Llámame! ¡Llámame! Y va a caer esa asamblea porque obedece las órdenes de la burguesía y del imperialismo. Hoy, hermanos, hermanas, camaradas, compatriotas, compañeros, compañeras, nosotros debemos estar cada día más unidos. Y aquí no puede haber peleas de grupos. Aquí el único grupo que debe haber es el grupo de los chavistas, de las chavistas, de los revolucionarios, de las revolucionarias. El grupo de la patria. Hoy, que estamos aquí para decirle al mundo y exigirle a los imperios del mundo que la patria de Bolívar y de Chávez se respeta. El jefe de la mal llamada diplomacia del imperio. Hoy se fue a la nueva colonia y a Argentina a exigir que en Venezuela haya una verdadera democracia. ¿Con qué moral Estados Unidos exige que haya una verdadera democracia aquí en Venezuela? cuando ellos participaron activamente en todos los golpes de Estado dados en América Latina y el Caribe. Y participaron activamente en el golpe de Estado del año 2002, el 11 de abril. No tiene ni un solo ápice de moral el imperialismo norteamericano. Ellos quieren desmoralizar al pueblo de Hugo Chávez. Quieren desmoralizar al pueblo de Bolívar. Y el pueblo de Bolívar y el pueblo de Hugo Chávez tiene que responderle con más moral cada día, con más dignidad cada día. Todas las batallas que demos, todas las luchas, debemos vencerlas. ¿Dónde están hoy en este espacio? ¿Dónde está el pueblo carabobeño? ¿Dónde están los partidos del gran polo patriótico? ¿Dónde está la hora? ¿Dónde está el PPT? ¿Dónde está Podemos? ¿Dónde está el MEC? ¿Dónde están los círculos bolivarianos? ¿Dónde está el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Dónde están los movimientos sociales? ¿Dónde están redes? ¿Dónde está NSR? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los trabajadores y trabajadoras? ¡Metro Casas aquí presente! Metro de Valencia a los trabajadores y trabajadoras. ¡Pero sobre todo donde está el pueblo carabobeño en las calles para decirle la burguesía! Vamos a hacerle una pregunta al pueblo caraboveño ¿En el año 2016 va a haber revocatorio? Los escuálidos, a lo mejor los de Puerto la Cruz no escucharon, vamos a ver ¿Va a haber revocatorio en el 2016? No va a haber revocatorio en el 2016 Y al paso que vamos en el 2017, tampoco va a haber revocatorio Esto nos exige a nosotros, nos exige cada día más Porque ahí está esa derecha vendida, arrastrada al imperialismo Con sus pseudo líderes, dirigentes Diciéndoles al mundo que aquí no respetamos los derechos humanos Diciéndoles al mundo que nosotros no los dejamos hacer revocatorio No, aquí no hay revocatorio, no por culpa de nosotros En efecto nosotros no queremos revocatorio Pero aquí no hay revocatorio por culpa de los dirigentes de la derecha Porque son un fraude Porque le mintieron al país y le mienten al mundo Más de 10.000 fallecidos firmando Más de 3.000 menores de edad Más de 1.500 personas detenidas con condena Y que esperan que nosotros no hagamos nada Los chavistas haremos lo que tengamos que hacer Dentro del marco de la constitución y la ley Para que aquí no haya revocatorio Ni este año, ni el que viene, ni el que viene Vamos nosotros Ayer yo decía lo siguiente Y quiero pedirle la opinión al pueblo de Carabobo Decía lo siguiente en un programa que Tenemos en televisión Hemos estado revisando Las nóminas Cargos 9-9 de confianza De todos los ministerios y los organismos del Estado Carajo, y no se puede hacer una revolución Con escuálidos Dirigiendo las instituciones del Estado Una revolución se hace con revolucionarios Con revolucionarias Con gente que esté restiada Con gente que le duele a la patria Con gente que le duele a la patria Ayúdenos camaradas Donde esté un escuario dirigiendo un cargo Denúncienlo Denúncienlos el pueblo revolucionario Ya basta Ya basta de pensar Que porque la persona no Él es ingeniero Él es ingeniero y tiene Cinco posgrados y una maestría y un doctorado Pero es escuálido Pero es escuálido Y si es escuálido Esos cinco doctorados y maestría Los usará Para fastidiarle la vida a nuestro pueblo No permitan Ayúdenos Yo les prometo Les prometo Que nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela Vamos a hacer lo que tengamos que hacer Para que los cargos de dirección Estén a la orden de verdaderos revolucionarios y revolucionarias Cada paso Cada paso De desestabilización que haga la derecha Nosotros tenemos que profundizar la revolución bolivariana Socialista y chavista Sin miedo Sin chantaje No le debemos tener miedo a nadie Lo decía nuestro comandante Chávez Hay alguien que tenga miedo Si hay alguien que tenga miedo Apártesele y dele el lugar a alguien Que no tenga miedo Y esté dispuesto a enfrentar a la derecha burguesa Apártese Póngase la mano en el corazón Y diga yo tengo miedo Aquí nosotros no vinimos a traicionar al pueblo Nosotros vinimos a hacer una revolución Junto a Chávez Junto a Maduro Y junto al pueblo Nadie Y bien bueno que el pueblo se movilice Porque el pueblo se moviliza Y reclama Y reclama sus derechos El pueblo se moviliza Y comienza a exigirle a sus dirigentes El pueblo se moviliza Y obliga a los dirigentes A irse para la calle A hablar con el pueblo A verle la cara A explicarle A decirle que en esta pelea Este pueblo no está solo Que en esta batalla Está la dirigencia Al lado del pueblo Esto no es un gobierno Burgués Esto no es un gobierno De la derecha Esto no es un gobierno Del imperialismo Esto es un gobierno De revolucionarios Y de revolucionarias Nos queda mucho camino Esta batalla Apenas está comenzando Camaradas Esta batalla Apenas está iniciándose No hay Manera Que este pueblo Después de 40 años De atropellos A la derecha En Venezuela Y haber conseguido Su libertad Y su emancipación Con Hugo Chávez Pueda pensar Que va a retroceder Y esta lea De nosotros Y de ustedes hermanos En la calle Hablar Con aquellos Que están confundidos Hablar Con aquellos Que tienen dudas Hablar Con aquellos En los cuales La guerra Ha hecho efecto Y no es En el marco Del capitalismo Donde hay solución A los problemas De ese pueblo Un millón Cien mil viviendas Hay gente Que pudiera decir A mi no me han entregado La mía Pero yo le voy A decir algo Solo en el marco De un gobierno Socialista Bolivariano Revolucionario Usted podrá Tener acceso A una vivienda No es en el marco Del capitalismo Se paralizaría Inmediato La construcción De viviendas No es en el marco Del capitalismo Donde sus hijos Podrán estudiar Porque ellos Privatizarían La educación Es en el marco Del socialismo Donde todas Y todos Tienen el mismo Derecho a estudiar Igualdad Si hay un familiar Enfermo En el marco Del capitalismo Lo dejan A la buena Del mercado En el marco Del socialismo Siempre usted Va a encontrar Una mano amiga Que le tienda Para apoyarlo Que hacían Los gobiernos De la cuarta República Cuando este pueblo Pasaba hambre De verdad Le daban la espalda Al pueblo Se hacían Los locos No les importaba Absolutamente Nada Y cuando el pueblo Protestó Que lo hicieron Lo masacraron El 27 De febrero Del año 89 Que hace Un gobierno Revolucionario Lo primero Que hizo El comandante Chávez Fue crear La gran misión Alimentación Y que hizo El compañero Nicolás Maduro Crear Los club Para torcerle El brazo Y el espinazo A los bachajeros Ahora Eso no lo hace Nicolás Maduro Solo Eso no lo hace El compañero Nicolás Maduro Solo Para lograr Una victoria Verdadera Ante esa burguesía Debemos estar Unidos Y anoche Lo decía El comandante Chávez En sus videos Unidos Como hermanos Como un solo cuerpo También debemos estar También debemos sumar Cada día Más gente Sumar cada día Más gente Porque los objetivos A lograr en un futuro Cada día Son más exigentes Y esta revolución No es excluyente Esta revolución Es para tenderle La mano a todos Y luego Una vez estando Unidos Y sumados Avanzar 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 En el logro De los objetivos Esa clase media Que anda por ahí Que nos ve a nosotros Como chusmas Solo somos Porque somos chavistas Nosotros debemos decirle Aquí está mi mano Aquí está mi corazón No es allá En la derecha Que te van a tratar bien En la derecha Te van a quitar tu casa En la derecha Te van a quitar tu carro Te van a quitar tu vida Te van a quitar el derecho A estudiar De tus hijos Es en el marco Del socialismo Hermanos Hermanas Nadie sienta vergüenza Cuando le pregunten En la calle Que forma de gobierno Quiere usted Nosotros debemos decir A gritos Partido Socialismo Socialismo Y más socialismo Sin pena Sin chantaje De ningún tipo Hoy Cuando es Asamblea Nacional Moribunda Asamblea Nacional Que se puso De espaldas A las leyes Que se puso De espaldas A la constitución Que no reconoce Ningún poder Que le dijeron A su gente Que las colas Se iban a acabar Que le dijeron A su gente Que ellos Iban a gobernar A Venezuela De la Asamblea Nacional Esa Asamblea Nacional Más temprano Más temprano Más temprano Que tarde Pero mucho Más temprano Tiene que volver A manos De la revolución Bolivariana Tiene que volver A manos Del poder popular Ellos La utilizan Como una punta De lanza Contra la revolución Hayan intentado Aprobar leyes Contra el pueblo Hayan intentado Censurar A compañeros Ministros O funcionarios Hayan intentado Usurpar Las funciones Del compañero Nicolás Maduro Como jefe De las relaciones Internacionales Hayan intentado Usurpar Las funciones Del compañero Nicolás Maduro Como administrador De la renta Pública Hoy nosotros Vamos a gritarle Desde aquí Desde Valencia Desde Carabobo Esa asamblea Que te quedan Pocos días Te queda poco tiempo Que en muy poco tiempo El pueblo Va a recuperar La asamblea nacional Para aprobar leyes Para gobernar Junto a la revolución Camarada Camarada Vamos a hacer algo Aquí de buena gente Y todo pues Vamos a mandarle un saludo A los escuálidos Aquí en este lugar Ya va 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 Porque ellos dicen Que la revolución No tiene pueblo Que a Nicolás No lo quiere nadie Mucho menos a Diosdado Ni mucho menos a Meliá Nadie Vamos a mandarle Un fuerte saludo Pero ya va A la derecha venezolana Pero el saludo es para decirle Todos con las manos arriba Abrazos Y decirle No volverán No jodas No volverán No volverán No volverán Y se lo vamos a decir Se lo vamos a decir Pongan ustedes la música La que ustedes quieran Si ustedes quieren Ir a elecciones Como debe ser Y respetar los resultados electorales Nosotros vamos a elecciones ¿Verdad? De 20 elecciones hemos ganado 18 Hayan ganado 2 Y cada vez que ellos ganan Nosotros reconocemos De 20 a 18 No le tenemos miedo Si ustedes se quieren Ir para la calle Nosotros somos Es de la calle Nosotros somos Es callejeros Y callejeras Nosotros los criamos En las calles A uno le dan ganas De reír Cuando un burguesito De eso dice Nosotros sabemos Protestar Carajo Usted no ha visto Al pueblo chavista Protestando en la calle No lo han visto No lo han visto En la calle Escuálido No provoquen Este pueblo Este pueblo Está tranquilo Este pueblo Se ha mantenido En paz Y en tranquilidad Pero este pueblo No le va a permitir Más agresiones A la derecha Este pueblo Más nunca Le va a poner Una mejilla A la derecha Si nos levantan La mano Le metemos Un solo Mazazo Para que cojan Mínimo No vamos A permitirlo No podemos Permitirlo Por nuestros hijos Por nuestra dignidad Por la moral De esta patria Quienes destrozaron Este país Se van a presentar Ahora Como los salvadores De la patria Dígame usted Hoy Convocaron a sesión Y no fueron A la hora O sea Otra vez Faltó el quórum No hubo quórum Pero en el punto Del día Después ellos Se reunieron Solitos Ahí Había la discusión Sobre el tema Petrolero Esa derecha Nos va a hablar A nosotros Del tema Petrolero Una derecha Que puso A las transnacionales A pagar El 1% De impuestos Una derecha Que vendió La faja Petrolífera De Lorinoco A precio De carbón De bitumen Una derecha Que entregó Los campos Petroleros A las transnacionales Una derecha Que bajo El falso Argumento De la meritocracia Tenía quebrada A PDVSA Y los únicos Que se llenaban Los bolsillos A ellos Nos van a hablar A nosotros En materia Petrolero Inmorales Nos van a hablar A nosotros De hambre A ellos Cuando en la cuarta República Se pasaba Hambre Pareja Y los niños Se morían De hambre Nos van a hablar A ellos A nosotros De educación Cuando ellos Privatizaron La educación O la de la salud Cuando aquí El que no tenía Plata No podía ir A un médico No tienen Moral De ningún tipo Entonces Si ellos Quieren Elecciones Vamos a elecciones ¿Verdad? Si quieren Calle Nosotros Vamos a la calle ¿Verdad? Y si a usted Y a ellos Se les ocurre Y esto lo digo En mi nombre Pero estoy seguro Que lo digo En nombre De los patriotas De la mayoría De los patriotas Mujeres y hombres Si a ellos Se les ocurre Apoyados Por el imperialismo Tomar un arma Y atentar Y atentar Contra la patria Ahí nos encontrarán En la calle Rodilla en tierra Fusil al hombro Bayoneta calada Con el morral De Chávez en la espalda Cargado de sueños Y de esperanza No volverán No joda No volverán No han visto Un pueblo en la calle Señores de la amargura Y le pedimos A nuestra gente A nuestro amado pueblo Y le pedimos A ese sector Clase media Que ve mucha televisión Y se ha dejado Envenenar Véngase para acá Véngase para el lado De los chavistas Véngase para el lado De la revolución Véngase para el lado De la patria Véngase para el lado De la libertad De la independencia Véngase para el lado De Chávez De Bolívar Véngase para el lado Del pueblo Véngase para acá Aléjese De los que le van a hacer daño Ahora Esa pelea Hermanos Hermanas Tenemos que darla A nosotros Ahora En este momento Esas batallas Tenemos que darlas Nosotros ahora Esas victorias Tenemos que conseguirlas Ahora Para que nuestros hijos Y nuestras nietas Y nuestros nietos Tengan patria Tengan independencia Tengan soberanía Uno se sorprende No me sorprendo En verdad En estas Actividades De personas Que uno los ve De mucha edad Y le dicen a uno Dios dado Estamos restiados Si esta derecha Intenta algo Nos va a encontrar Ahí luchando En la calle Para defender la revolución Pero así hemos encontrado A los jóvenes A las muchachas Y a los muchachos Pero sobre todo Hemos encontrado A la mujer venezolana Diciendo No te rindas Sigue para adelante Hemos encontrado A la trabajadora A la trabajadora Desde su fábrica Ahí andan Y quiero recalcarlo Para cerrar este capítulo Todas las decisiones Que se han tomado Para la recuperación De empresas paralizadas Por la derecha No va a retrocederse Ni un milímetro Por el contrario Empresa que se pare Empresa que debe ser Tomada y rescatada Por sus trabajadoras Y trabajadores Empresa que se pare Empresa que se toma Y ahí los trabajadores Y trabajadoras Tienen un rol fundamental Y tengan la seguridad Compañero Que el gobierno nacional Los acompañará Y los apoyará Para que esas empresas Vuelvan a ser productivas Hoy Más que nunca Pueblo Tienen un gran bastión Un gran bastión El pueblo Y el otro gran bastión Nuestra fuerza armada Nacional bolivariana Pueblo y fuerza armada Unión cívico-militar Ellos atacan Ellos atacan Aquí están los motorizados También ven Aquí hay más de 10 mil Motorizados organizados Miren Miren Yo no se lo voy a decir cuándo Pero aquí Pero aquí tiene que acabarse La anarquía Que hay en esos mercados Tiene que acabarse El pueblo va a apoyar A la revolución Tiene que acabarse La anarquía Las mafias Los grupitos Que acaban Con el alimento El pueblo Bueno yo lo voy a decir Fíjense cómo es el pueblo De sabios Desde la primera fila Hasta la bandera Dicen que hay que intervenir En el mercado mayorista Dicen que hay que intervenir En el mercado mayorista Desde la primera fila Hasta la bandera Estamos de acuerdo El pueblo nos apoya No hay más nada que hacer Es una orden ¿verdad? Bueno es cuálido Se lo voy a decir Así como ese pueblo Defiende sus derechos El derecho a la alimentación El pueblo también va a defender El derecho De tener una revolución De tener una constitución De defender la patria Camarada Por ahí estaba el general Aquí estamos El general Sandoval Bastardo Nuestra misión Como soldados Es trabajar Al lado del pueblo Agarrados del pueblo Y junto al pueblo Nos vamos al mercado De mayoristas Montalbán A todos A tomar Todo lo que tengamos Que tomar Para beneficio del pueblo Para ver Para ver Nosotros Este pueblo Está decidido A ser libre Que nos importa más nada si estamos decididos a ser libres. Camaradas, hermanos, de verdad estar aquí en Carabobo nos llena de emoción. De estar aquí en Carabobo nos llena de patria, pero también nos llena de fuerza, nos llena de amor. Miren, en verdad así es que se gobierna porque se gobierna con el pueblo. Así es que se gobierna porque se gobierna con el pueblo. No, no para las élites, no para las cúpulas, no para los grupos empresariales. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, desde el compañero Nicolás Maduro, a los que estamos en la dirección nacional, ninguno tenemos compromiso con empresarios, ninguno tenemos compromiso con grupos financieros. El único compromiso que tenemos es con el pueblo venezolano. Vamos a apoyar con todas las fuerzas al compañero Nicolás. Nicolás, el comandante Chávez dijo, aquel 8 de diciembre, que era una decisión plena, como la luna llena, que era una decisión tomada a conciencia, que apoyáramos al comandante, al compañero Nicolás Maduro. Y hoy debemos seguir acompañándolo. Hoy debemos estar con él en las buenas y en las malas. ¿Cuánto ha sido atacado? ¿Cuánto ha sido amenazado el imperialismo norteamericano todos los días? Y ahí está el compañero firme, dirigiendo el mismo esta batalla. Vamos todos, que no se quede nadie en la casa. Que no se quede nadie en la casa. Vamos todos a la batalla. Vamos todos a la calle. Vamos todos a la victoria bolivariana y revolucionaria. Si hay alguien, si hay alguien que se sienta cansado, si hay alguien que se sienta cansada, vamos a darle espacio a los que tengan más vigor, más fuerza. Pero no se rinda, camarada. Vaya a la retaguardia y descanse. Y véngase con más fuerza a seguir luchando. Y si usted tiene dudas, dudas de lo que está ocurriendo, váyase ya para allá para el cuartel de la montaña. Y párese allá donde está Hugo Chávez. Y dígale, comandante, tengo dudas. Estoy cansado. Me quiero rendir. Y usted escuchará retumbar. No te rindas, muchachos. No te rindas, muchachas. Vamos a la batalla. Vamos a la calle. Vamos a la victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva nuestro pueblo! ¡Patria, patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Así transcurre la jornada desde el estado Carabobo, donde se movilizan las fuerzas patriotas para apoyar al gobierno del presidente de Nicolás Maduro. Y también en apoyo a la gran misión Abastecimiento Soberano, una política de estado creada recientemente por el Ejecutivo Nacional para lograr estabilizar la economía del país. Otra pregunta.